listísimo pues muchísimas gracias muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes 6 de diciembre de 2023 6 de la tarde con 13 minutos hoy concluimos el primer día de evaluaciones de entrevistas a quienes aspiran a una vocalía agradecemos enormemente la paciencia de las representaciones de los partidos políticos y a nombre de las consejeras el consejero, la secretaria ejecutiva y demás personal del Instituto Electoral del Estado de México le damos la más cordial bienvenida a Roberto, a Elda y a Alejo que es el orden que los tengo simplemente en la pantalla y muchas gracias por participar en este tipo de concursos les presento al maestro Osvaldo Gómez él es titular de la dirección de partidos políticos y a la maestra Susana Munguía ella es la titular de la unidad de género y su servidora Daniela Dura para ahorrar unos minutos si me permiten y me permitieran los panelistas más de una vez iniciaría yo con las preguntas mi pregunta sería saber un poquito más o menos sobre ustedes en temas de liderazgo si me pueden compartir máximo en dos minutos un caso, una experiencia de cómo realizaron una actividad o un proyecto en equipo pero donde ustedes fueron las o el líder y en este liderazgo cómo lo hicieron cómo lo llevaron a cabo tuvieron algún obstáculo o no tuvieron problemas o no los tuvieron que me platiquen rápidamente en dos minutos un caso de cómo han vivido una actividad un proyecto en equipo donde ustedes ejercieron ese liderazgo y si me permiten por supuesto empezaría con Elda muchísimas gracias tu micrófono si fueras tan amable Elda perdón buenas tardes licenciada muchas gracias miren pues yo les comparto una experiencia del liderazgo que tuve hace unos ya 15 años tuve la oportunidad de ser directora de una institución donde bueno pues yo manejaba personal docente administrativo y de seguridad pues al igual que usted sabe en una institución es platicar con padres de familia ver los los este problemas o beneficios que se tienen dentro de la institución al igual que compartir experiencias con los niños que eran menores de edad bueno para mí en lo personal fue una experiencia muy bonita que me sentí satisfecha por el trabajo que se realizó en ese momento los trabajos que se llevaban pues digo arduos porque era trabajar con menores de edad donde se llevaban planes de estimulación temprana y había que bueno estar al pendiente de todos y cada uno de ellos por su por su edad precisamente de igual forma el el ir a reuniones mensuales con mis supervisores en ese momento tuve me llevé la gran sorpresa de que compartiendo con 20 municipios que estaba yo al frente con respecto a esta zona bueno era el municipio más grande el que yo tenía a mi cargo al igual que padres de familia y niños pues mi documentación que llevaba era enorme y era de que me decían bueno pues tú ya sabes que como vienes del municipio tal pues te esperas al último por la documentación que es bastante que revisar en un inicio la supervisora como que decía bueno no no tenía yo en este momento quizás el perfil que debería de ser soy licenciada en derecho y se requería otro perfil pero a resumidas cuentas terminando mi labor en esa institución tuve un reconocimiento los padres de familias querían que me quedara nuevamente ahí al igual que la supervisora pedía este bueno pues que me dieran la oportunidad de seguir ya que logré un buen trabajo y esa es la satisfacción que yo le puedo compartir del liderazgo que yo tuve en ese momento que fue una dirección muchas gracias al contrario muchísimas gracias Zelda ahora se diría el turno a Alejo muchísimas gracias buena tarde buenas tardes bien tuve la oportunidad y no simplemente como oportunidad sino yo lo considero como un un acto donde estuvo en peligro mi vida y la de por lo menos diez personas más que estaban pues bajo mis órdenes bajo mi dirección en donde en una ocasión pues un grupo de personas bueno al grupo al que me refiero era un grupo de seguridad pública el que yo dirigía y un grupo de personas en una festividad de un 15 de septiembre hace como unos diez años más o menos por la misma situación pues quedamos vamos por llamarlo así encerrados en un en un espacio pequeño aproximadamente de cuatro metros por cuatro metros y la gente empezaba a decir que nos iba a matar entonces el ambiente que se vivía ahí adentro era pues muy muy pesado ¿no? para mis compañeros y para mí entonces la toma de decisiones en esos momentos es muy es muy conflictiva y no por tomarla uno sino porque todos quieren tomar decisiones ajá entonces ahí el problema que se nos presentaba era en primer lugar la situación de la adrenalina de estar escuchando a las personas afuera que decían que nos iban a matar que nos iban a quemar vivos entonces solamente había una salida que era por el frente y otra por espaldas pero que las personas pues ya habían ya tenían rodeado ambas salidas ¿no? entonces lo prudente que que hice que yo consideré que hice prudente que fue la parte donde se aplicó el liderazgo es que empecé a hablar con mis compañeros y había entre mis compañeros había una mujer que estaba embarazada entonces les dije que pues la íbamos a proteger a ella más que a nosotros ¿no? o sea que vamos a proteger a nuestra compañera y de tal suerte que no únicamente la protegimos sino que la sacamos por delante pero ella solita y ella fue al final del día que convenció a las personas para que nos dejaran salir salir a todos entonces este fue un pues un acuerdo un consenso entre todos para que ella fuera la primera y más que ser la primera que la pudiéramos proteger pero gracias a esa participación ya en conjunto pues ella no únicamente la protegimos sino que ella logró convencer a las demás personas y ya poco a poco fuimos saliendo y platicamos con el resto de las personas y todo se logró tranquilizar para mí creo que esa es la parte del liderazgo gracias muchísimas gracias Alejo y finalmente Roberto por favor buenas noches en lo que respecta a lo que es mi vida laboral recién ingresado de la universidad yo estudié ciencia política y administración pública tuve la oportunidad de desempeñarme como director escolar interino en esa ocasión la directora que se venía desempeñando como directora en ese cargo renunció de manera imprevista dejó las cosas así como estaban y era fin de ciclo escolar me llama por parte del supervisor a que me presentara a la institución como director llevaba el nombramiento me daba cuenta de que era ya fin de lo que era el ciclo escolar en esa ocasión cuando yo llegué pues realmente prácticamente no había una organización de lo que era el fin del ciclo escolar lo que era la ceremonia de clausura del ciclo escolar carecía de mucha organización además de que había cierta renuencia por parte de los de los mismos profesores que se desempeñaban ahí y al respecto a organizarse porque mi perfil era diferente al de ellos el de ellos no era educativo mi perfil era más de ciencia política de administración pública pero sin embargo logré integrarlos empecé a elaborar lo que era un plan hecho de efecto de poder llevar a cabo una ceremonia también tuve que hacer reuniones con los maestros y los padres de familias para efecto de ponernos de acuerdo sobre cómo se podía colaborar para llevar a cabo una clausura bien hecha finalmente también acudí a instituciones así ya de educación superior que nos prestaran no sé coros para una seria forma de de intermedios de una variedad dentro de la clausura y así fue como fui yo organizando al final de cuentas se me pidió la documentación toda la documentación completa incorporé a todo el personal ahora sí a maestros a la subdirectora conté con su apoyo al final de cuentas dada la temprana edad que yo tenía recién egresado de la universidad este se sorprendieron al final de cuentas todo salió perfecto como buena organización se entró con la documentación a la supervisión en tiempo en forma este tuve un reconocimiento por parte del supervisor en ese sentido este se reconoció la labor y al final de cuentas inclusive por parte de la subdirectora y de los maestros este me hicieron un convivio por este haber este concluido el ciclo escolar de manera satisfactoria se entregó la documentación bien y esa fue mi primera experiencia como líder líder ahora sí de un grupo de personas en ese caso maestros inclusive la sociedad de padres de familia muy colaborativos en esa ocasión este nos hicieron el favor de inclusive prestar mobiliario bucinas todo lo que se necesitaba para el evento este también estuvieron muy muy contentos los alumnos satisfechos y gracias a Dios todo salió bien esa fue mi primera experiencia al contrario pues muchísimas gracias y es un gusto haberles conocido maestro Osvaldo por favor claro que sí con oscara yo les haría una pregunta para identificar el trabajo en equipo y les pediría que en su experiencia ya sea laboral o si es en estas experiencias hay algo relacionado con algún proceso electoral nos pudieran decir qué es lo que han identificado en esa actividad que me van a referir como la parte más complicada que tuvieron que resolver en conjunto como equipo cuál fue su contribución ya en lo personal dentro de ese equipo de trabajo y si con ellos alcanzaron los resultados obtenidos y le pediría primero ahora sí que continuemos contigo Roberto de una vez sí yo yo en mi carrera dentro del Instituto Electoral del Estado de México yo inicié desde 1996 como consejero electoral posiblemente fui capacitación en el 99 vocal ejecutivo en el 2000 así que consecutivamente he desempeñado cargos también he desempeñado cargos como instructor como auxiliar de junta coordinador de logística en las oportunidades que se me vienen brindando durante este trayecto de laboral que he tenido se han presentado varias solicitudes que había que resolver en equipo no nada más dentro de la junta sino también dentro de los consejos también lo que más me impactó fue al inicio en el proceso del 2000 yo siendo vocal ejecutivo presidente del consejo se presentó una situación dentro del consejo el día de la jornada electoral que también somos un equipo finalmente nos vemos como un equipo todo el consejo consejeros electorales representantes del partido inclusive el secretario y el presidente del mismo y teníamos que resolver una situación que realmente bueno que no se había presentado anteriormente de manera inusitada se presentó y fue la siguiente en las casillas había unas casillas electorales en una población rural en la cual a la hora de lo que es el escrutinio y cómputo finalmente los funcionarios se han cumplido el escrutinio y cómputo se disponían ellos a la entrega de los paquetes electorales una vez que se publicaron los resultados al exterior de la casilla al consejo al consejo municipal pero en esa ocasión dada la efervescencia de la elección los mismos pobladores de la comunidad apoyaban a cierto partido político en esa ocasión y se les y ellos tenían al ver los resultados tenían ellos la inquietud y la inseguridad de que dichos dicho paquete electoral no fuera a ser entregado al consejo y en el durante el camino hubiera haber alguna alguna anomalía ellos sugerían que el paquete tanto el paquete electoral como el expediente electoral fuera entregado por su representante acreditado ante las mesas electivas de casilla que fueran ellos mismos los que hicieran entrega de ese paquete evidentemente que los funcionarios de mesas electivas de casilla dado su compromiso que ellos tenían en esta ocasión eran mujeres me acuerdo eran presidentas de mesas electivas de casilla no soltaban el paquete me comentaba el capacitador que no soltaban en el paquete y que lo tenían bien agarrado y que ellos tenían la responsabilidad el capacitador en ese momento me informó que a la gente se les había informado de que era responsabilidad del presidente de mesas electivas de casilla entregar el paquete y que no podía ser el representante de su partido entonces en ese momento cuando se me informa yo me informo al pregón del consejo nos ponemos de acuerdo teníamos un problema que resolver les comentaba les di la situación y nos preocupaba la seguridad de los funcionarios de mesas electivas de casilla inmediatamente me comuniqué con el instructor en esa ocasión los instructores eran como especie de supervisores para que se presentara al lugar de los hechos y me informara más a detalle qué es lo que sucedía evidentemente ya por los pocos minutos ya me informa que sí efectivamente había demasiada gente la que estaba presente y que la intención era que ellos llevaran los paquetes al consejo entonces yo les comenté digo saben qué es el consejo tenemos que resolver esta situación lo primero que habría que hacer era formar lo que era la comisión una comisión con representantes y consejeros electorales para que pudieran al lugar de los hechos siempre y cuando garantizar también la seguridad de la propia comisión se habló con el personal de seguridad que en esa ocasión también son parte de un equipo de trabajo se me informó realmente cómo estaba la situación ellos tenían informantes ya en el lugar me dijo que sí se podía garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como del comité que la comisión que se había integrado y que iba a acudir al lugar de los hechos y así fue como acudió la comisión en esa ocasión también tuve que poner de acuerdo con los consejeros y los funcionarios del partido al efecto de que en el tiempo en el trayecto de que se trasladaban del consejo al lugar de los hechos se dispusiera de lo que era un sonido un sonido que diera al exterior de las instalaciones del consejo y en esa ocasión fue un monitor porque no teníamos pantallas realmente no podíamos no estábamos previsto para ese tipo de situaciones que diera en una ventana hacia afuera del consejo para que las personas que llegaran conforme llegaran ahí al consejo se dieran cuenta de cómo se llevaba a cabo el procedimiento de la resolución de paquetes electorales y cómo se daba de lectura a lo que es a la copia del acta de su último incómodo para que ellos tuvieran esa seguridad esta certeza de que todo estaba bien y darles la tranquilidad a los funcionarios a la gente que venía acompañando los paquetes electorales y así fue como se dio una vez que llegaron las personas y los paquetes electorales yo tuve que hablar con los líderes del grupo de estas personas a efecto de comentarles de que no podían acceder a la sala de sesiones tanto por espacio como por seguridad y que nombraron a algún representante para que ella ingresara a la sala de sesiones y se percatara de toda la situación de cómo se iba a llevar a cabo el procedimiento en ese momento accedió accedió una persona se ingresó a la sala de sesiones y así fue como se llevó a cabo lo que es el cómputo de esas casillas y al darse cuenta a la gente de que todo estaba correcto que no había ninguna anomalía y que todo era transparente poco a poco la gente se fue dispersando y nosotros continuamos con el desarrollo de la sesión de manera normal y así fue como cumplimos es todo muchas gracias Roberto ahora por favor si nos hace favor Alejo si buenas tardes bueno los procesos los procesos electorales de por sí son complicados en cualquier ámbito de una elección desde delegados municipales comités vecinales jefes de manzana sociedad de padres de familia ¿por qué son complicados? bueno pues precisamente porque pues cada persona o cada grupo quisiera tener un representante en algún lugar ¿cómo se logra esta parte de de quitarle lo complicado a esa situación? bueno en primer lugar pues cumplir con lineamientos previamente establecidos para que esas personas que en ese momento son candidatos pues desde ahí se den cuenta que tengan certeza que es es legal y cuando estamos ya en los resultados pues ahí viene otra situación ¿verdad? que igual la misma situación nadie quiere perder como en cualquier contienda ¿no? todos queremos todos queremos ganar pero afortunadamente o desafortunadamente solo habrá un vencedor entonces ¿de qué manera se logra convencer a un grupo que está inconforme con unos resultados electorales? bueno pues a través del diálogo a través de la del consenso a través de acuerdos de explicarles ¿verdad? que cuando nos enfrentamos a un proceso electoral sea de cualquier índole única y exclusivamente pues va a haber un ganador y en dado caso que hubiera algunos espacios ¿verdad? para ocupar algunas otras personas de acuerdo a sus resultados bueno pues decirles ¿verdad? explicarle a esos participantes que tengan la plena seguridad de que pues van a ser escuchados de que van a participar y que obviamente pues no todos ¿verdad? no todos los que participamos en un proceso electoral o en una contienda pues somos ganadores pero pues sí esta es la manera en que se puede solucionar un proceso de cualquier índole a través del diálogo a través del consenso a través de los acuerdos y desde luego que las personas tengan esa certeza jurídica de que sus decisiones son tomadas y serán tomadas en cuenta gracias Gracias que amable Elda Elizabeth por favor Buenas noches licenciado gracias bueno pues de mi parte lo que usted la pregunta que nos hace referente al trabajo en equipo creo que estoy acostumbrada pues durante toda mi vida a trabajar en equipo ya que pues he tenido la oportunidad de ser presidenta de la asociación de padres de familia al igual que tesorera en dos años consecutivos y bueno pues es formar parte de una institución y ver los problemas lo que hace falta lo que no a la escuela es este estar platicando constantemente con los padres hacer reuniones y llegar a un a un buen acuerdo o este claro es tomando en cuenta las circunstancias en las que se encuentra en ese momento la escuela y y los medios con los que con los que se cuentan ese es por un lado por el otro bueno he tenido la oportunidad también ya de trabajar en dos procesos electorales en el 2018 y en el 2021 tal vez bueno he tenido cargos este digo de auxiliar de logística que me dieron pues yo digo un amplio panorama el cual tuve el acercamiento con pues la gente porque era quien llevaba era la responsable de la participación ciudadana pláticas informativas que salía yo a a este a dar en instituciones o con personas de la misma comunidad del municipio el cual me me dio la interacción de conocer bueno diferentes grupos de pues de asociaciones civiles y demás en las que impartí esas pláticas precisamente de información con respecto al voto asimismo estuve en en una circunstancia cuando pues el vocal ejecutivo nos dio una indicación de que teníamos un problema que se suscitó en la junta en ese momento y era de que bueno él decía se hacían reuniones de de después del trabajo y había que tomar una solución buscar alternativas en equipo opiniones y bueno pues ahí era un digo un trabajo todos en equipo dar su opinión finalmente él era el que decidía pero pues yo creo que toda mi vida he estado acostumbrada a trabajar en equipo y tomar opiniones de diversas personas al igual que del personal que he tenido a mi cargo es cuanto muchas gracias y ahora este por favor consejera de mi parte si de cuánto y se debería la palabra al contrario muchísimas gracias maestro Osvaldo Gómez tendría el uso de la palabra a la maestra Susana Mundo muchísimas gracias consejera gusto saludarles la siguiente pregunta tiene que ver con el tema de negociación quisiera que nos pudieran contar si han tenido alguna situación complicada en la que hayan tenido que convencer a alguien o alguna instancia para poder realizar alguna acción que consideraron importante para su trabajo y les pediría que fueran muy específicos y específica sobre qué herramientas de negociación utilizaron y cuál fue el resultado de esa negociación comenzaríamos contigo Buenas tardes licenciada como comentaba hace un momento bueno formé parte de la asociación de padres de familia de la institución de la escuela primaria de mi hijo y bueno se daba que en esa escuela no tenía luz y los padres de familia precisamente pedían ese ese apoyo por parte del municipio y nos dimos a la tarea de como representantes de ir a ver al presidente municipal el cual pues nos dijo este que si nos apoyaría con con lo de la luz eléctrica pero que teníamos que poner obviamente padres de familia 50% y si este platicando con con la reunión con padres de familia llegamos a un a un acuerdo donde decían bueno si este es el alumbrado público para la escuela se requiere de postes este y demás el cual fuimos a la comisión de electricidad CFE y nos decían que en ese momento bueno pues no nos brindaban el apoyo pues no lo tenían que hicimos fuimos a ver a los delegados de la comunidad y les comentamos la situación nos dijeron bueno qué les parece si si las apoyamos o ustedes ahora sí que hicimos una negociación de de ver unos postes que ya no ya no para comentarles la situación y que nos dieran ese permiso para para trasladar sacar esos postes y trasladarlos a la escuela primaria de electricidad junto con los delegados con padres de familia nos pusimos de acuerdo y logramos ese ese objetivo y hoy la escuela primaria bueno pues ya tiene luz pública y los padres están muy contentos esa es mi experiencia gracias muchas gracias por tu respuesta sería turno de Roberto si este gracias pues nuevamente como director escolar este al llegar a la institución evidentemente que había tenía muchas carencias una de ellas era la los sanitarios no que finalmente no funcionaban estaban en malas condiciones este dado el pequeño tiempo que yo estuve dentro de la escuela me di a la tarea de de poder este subsanar ese problema de poder remediarlo para que los alumnos tuvieran unos sanitarios dignos para ello me tuve la tarea de gestionar más que ahorita negociar y que después se vino en una negociación con las autoridades municipales a efecto de que nos apoyaran para poder hacer una remodelación de los baños este al principio subió una negativa pero no dejé de insistir con oficios ya le había comentado también al supervisor de la del proyecto que se tenía que llevar a cabo al final de cuentas accedió el ayuntamiento este apoyarnos en lo que fue la remodelación de los baños sin embargo también el ayuntamiento entramos en una negociación es decir de que no contaba con todos los recursos necesarios para podernos ayudar tal y como nosotros nos lo pedíamos entonces ahí siguió la negociación con parte de las autoridades del ayuntamiento a efecto de que ellos nos daban lo que eran los materiales para la construcción y a través del apoyo también con la sociedad de pruebas de familia nosotros pagar mano de obra finalmente así fue la negociación que se llevó a cabo y fue como se llevó el proyecto ya este proyecto se realizó una vez que yo estuve ya fuera del cargo pero la iniciativa fue de nuestra parte muchas gracias por tu respuesta sería tu turno gracias gracias sí pues igual en alguna ocasión tuve la oportunidad de ser delegado municipal en mi comunidad y bueno hicimos un proyecto de la apertura de una de un camino donde pues las personas propietarios tenían que ceder alguna extensión de su de su propiedad y se no no estaban de acuerdo al 100% y bueno pues a través de de la negociación se se le solicitó verdad que hicieran algunas propuestas para que se dieran la parte de su propiedad para cumplir los requerimientos del camino y algunos de ellos solicitaron que se les otorgara de manera gratuita por decir una conexión unos con una conexión al drenaje otros una toma de agua y esas cosas en ocasiones pues no están al alcance de uno verdad no son de propiedad de uno y bueno pues hay que acudir a las autoridades en este caso municipales y ahí es donde entra continúa la negociación y se da a través de intercambios de intercambios que se hacen acuerdos sabes que mira pues cédenos esta parte nosotros vamos a ceder en cuestión de normalmente en los ayuntamientos los intercambios que se hacen es a través de manos de obra que piden los ayuntamientos para las comunidades saben que les proporciono material pero ustedes nos apoyan con mano de obra en un 30 o a veces hasta en un 50% son las manos de obra en los ayuntamientos pero desde que se inicia se está en la negociación verdad todo lo que se va dialogando ya entra parte en una negociación en un convencimiento sea de hacia las autoridades municipales sea internamente en mi caso en la comunidad entonces ahí pues afortunadamente gracias a eso a a la negociación pues es como se logró este proyecto afortunadamente gracias muchas gracias por tu respuesta de mi parte sería todo consejera al contrario muchísimas gracias y pues más bien el día de hoy hemos concluido esta entrevista agradeciéndoles enormemente a Roberto a él a Alejo toda su participación por confiar y por creer en el Instituto Electoral del Estado de México en breve contarán con las calificaciones a través del procedimiento que se hizo de las otras etapas de calificación y pues lo tendrán en un par de días nada más termina justamente esta etapa este proceso y serán enviadas las calificaciones respectivas y publicadas en los términos establecidos en los criterios muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias maestra Susana muchísimas gracias maestro Osvaldo nos saludamos y seguimos nosotros aquí en contacto para varios temas todavía muchas gracias a Edgar a Informática a todos nos seguimos saludando muchísimas gracias y excelente tarde realmente muchas gracias hasta luego gracias buena tarde gracias a todos